Buenos días a todos, soy Carlas Pérez y me encuentro en el circuito de Mugello. Estamos en directo en uno de los eventos más imponentes de todo el campeonato. El ambiente que crean los aficionados italianos aquí es simplemente espectacular. Ya queda muy poquito para que nos traslademos a la recta de salida y podamos disfrutar de esta interesantísima carrera de MotoGP. Vámonos directamente a la parrilla de salida, que esto está a punto de empezar. La tensión se palpa en el ambiente. Lamentablemente, ha estado viviendo unas cuantas horas y no parece que vaya a parar pronto. Bastianini sale disparado desde la pole. La bestia deberá mantener a raya a toda la parrilla si quiere subir al cajón más alto en esta carrera. Mugello! Sincronización Austria! ¡Gracias! 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 Y mientras la realización nos lleva al parque cerrado, para ver a las estrellas de la carrera, veamos cómo ha quedado la clasificación final de MotoGP. Estamos de vuelta desde el parque cerrado con el ganador, que hoy nos ha deleitado con una gran carrera. Además de la victoria, ha obtenido una serie de puntos muy importantes de cara al mundial. Estamos en directo para la ceremonia que pone punto y final al Gran Premio. Los tres pilotos del podio nos han hecho disfrutar con esta gran carrera y ahora reciben el cariño del público. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Zino X2 ... ¡Gracias! ¡Dos últimos días! Gracias por ver el video.